Hola, ¿qué tal? Senora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Esta vez vamos a farmear el tablero del Malicious Fiend, el monstruo insignia del Rey Supremo, que seguramente estarán viendo en pantalla en estos momentos. Vale, vámonos a lo que es el deck. Por cierto, estas ideas que van a ver el día de hoy forman parte de Raid Field. Él tiene otro deck en su canal, por si lo quieren checar, en la descripción encontrarán ese videíto. Aquí les daré varias ideas, de hecho les dejaré el deck con cada una de las ideas en la descripción para que puedan agarrar el que más les agrade. De esta manera nada más cambian algunas cartas en todo caso, caso que no tengan las cartas. Vale, este primer deck fue el de mi elección, ya que no necesitas la estructura y es lo más barato posible. Solamente hay una carta SR que requieres, bueno, además de todas las cartas que normalmente usamos para los farmeos de tableros, por supuesto, y es la planta de reciclamiento. Esta se obtiene de Generation Next o fue reimpresa en la Selection Box Vol. 1 Mini. Si alguien abrió de esta caja seguramente va a tener por lo menos una copia de esta. Pero bueno, ¿qué es lo que hace el deck? Con la habilidad ya nos está poniendo una fusión oscura dentro del deck, además de dos copias del héroe malvado Malicious Edge, los cuales a ambos vamos a usar para nuestra fusión que también nos mete con la habilidad. Por supuesto, como queremos invocar una vez por turno, vamos a necesitar otra fusión oscura dentro del deck, sí o sí, para tener una en la mano y otra que vamos a reciclar con el reciclar. Así no se nos acaba el deck y siempre podemos usar la fusión oscura. Ojo, esta carta te pide pagar 300 puntos de vida. No es necesario poner una carta para aumentar tus puntos de vida, principalmente si tienes Lágrima Gracil para poderle entregar carta al oponente, ya que esa ya te va a aumentar 2000, entonces no está necesario. Pero por si eras moscas, por si a alguien le hace falta algo, pueden poner Amebi, que te aumenta 300 puntos de vida, o también Deseo Solemne, que te aumenta 500 puntos de vida si haces el pago de esto. Te olvidas de lo que tienes que pagar, pues. Y bueno, regresando a lo de la fusión oscura, ahora sí ya tenemos nuestra fusión todos los turnos, pero tenemos que regresar tanto los materiales como la fusión que tenemos en el campo al deck. ¿Cómo hacemos eso? Por suerte, el héroe elemental Ocean puede hacer ambas funciones, tanto regresar un monstruo en el campo que sea héroe, cualquier héroe, ¿Cómo regresar un monstruo en el cementerio? El proceso es que llevamos dos. Uno va a regresar al Malicious Fiend del campo al extra deck, y el otro va a regresar una copia del Malicious Edge del cementerio a la mano. No hace falta un material, ahí es donde entra nuestra planta de reciclamiento, la cual su segundo efecto es, durante la end phase, poder regresar cualquier material de fusión que haya usado este turno para una fusión. Y listo, con eso regresamos a ambas copias de los materiales, y también el monstruo de fusión, ahora sí podemos hacer cada turno nuestras fusiones, y lo único que me hace falta explicar es, carta para que no se termine el deck el oponente, el tornado localizado como siempre, y lágrima gracil para poderle entregar la carta. Como dije, esta es la recomendada debido a los puntos de vida, pero igual pueden usar intercambio de regalos como siempre. Y listo, ya con eso nada más rellené con puras cartas de robo. Ahí sí, pueden rellenar con lo que ustedes quieran. Déjenme ir rápidamente a mostrarles cómo funciona el deck. Como siempre, TEA nivel 10 es lo más sencillo, ya que nada más tiene monstruos hasta 1000 de ataque. Y también otra cosa, siempre les recomiendo, cuando no usan tantos monstruos como yo en este momento, si no les salen los monstruos en turno 1, pueden reiniciar el duelo. O también, si tienen el engine de los gusanos para acelerar el deck, también lo pueden meter, serían muchas buenas cartas de robo, y al mismo tiempo te defienden en los primeros turnos. Y por suerte ya me ha salido todo bien, entonces tenemos el Ocean que nos va a defender, y listo, esperamos por todo el resto del combo. Robamos carta. Finalizar la guardia es lo bueno, como dije, nada más tiene monstruos hasta 1000, entonces podemos usar a este wey para poder seguir robando. Igual, ahorita que terminemos, les muestro las otras versiones, la versión con la estructura, precisamente. Así te ahorras un poco de cartas dentro del deck. ¿Dónde las tenemos que voltearlo? Digo, puede haberlo regresado a la mano, de igual, porque esta no hace esta defensa. Vale. Ah, Amebi siempre actívenlo al principio de la main face, si no, no se van a poder recuperar. Y se me olvidó a mí, pero bueno, uno va a activar la carta, eso no es. Regresamos una carta, voy a regresar a Amebi para que no me esté gustando. Segundo Ocean. Eninvocamos a este primero Ocean. Activamos cartas, se lo ponemos al primero que estaba en el campo, lo ponemos en modo defensa. Robamos carta. Así podemos empezar a hacer esto. Aunque no tenga la carta de reciclamiento, la planta de reciclamiento, de todas maneras ya sé que los dos Ocean van a poder hacer el trabajo por mientras, por mientras que terminamos el deck. Terminamos Turro. Seguimos robando. Ah, creo que sí, penalizar la guardia. Ya no tengo tantos apuros por terminarme el deck. Ocean, sí. Regresamos un edge. Ocean, sí. Puedo regresar a la que sea. El hecho es esta, vamos a regresar a este. Ponemos Lágrima Gracil. Ponemos carta boca abajo. Lágrima Gracil. Entregamos el tornado. Igual de una vez regresamos esta. Ahorita no necesitamos tanto. Ya me vi. Perfecto, sí. Vamos a regresar a este otra vez. No. Reciclar. Podemos de una vez hacer otra fusión. Vamos a poner el modo ataque, nada más porque sí. Terminamos turno. Robamos. Robamos la última carta. Y ahora sí, Ocean. Ocean. Reciclar. Mal es que me va a estar estorbando esta, pero bueno. Ah, me vi. Para que vean que recupero exactamente esos 300 que perdimos. Planta de reciclamiento. Es más, lo voy a activar nada más por los loles. Quien sea. Y ahora sí, aquí es donde empieza el combo. Ya tenemos una vez por turno. Regresamos al Malicious. Reciclar. Reciclamos la fusión. Hacemos fusión oscura. Malicious Fiend. Con los dos de estos. Terminamos turno. Planta de reciclamiento. Regresa uno de estos bueyes. Y al principio del turno. Vamos a regresar los otros dos. Y ya tenemos nuestra fusión en la mano. Efectos. Sí, regresamos a la mano. Perfecto, sí. Regresamos al extra deck. Reciclar, sí. Regresamos esta. Y bueno, aquí activarían a Medi primero. Pero bueno, nada más esto es para ejemplificar. ¡Bum! Y así una y otra y otra vez. Hasta que termine el duelo. Hasta que lleguen al turno 50 y termine en empate. Como siempre. Vale, yo creo que aquí ya voy a poner rendirme. Bueno, ya que me deje rendirme, claro. Nope, nope, nope. Ahora sí. Vámonos a los demás decks. Vamos a enseñarles cómo pueden hacer este deck con una copia de la estructura. Ya que, pues al final, esta carta, si alguien no la tiene, porque es muy importante, sale en la misma estructura y te dan exactamente dos copias. Pero bueno, yo a estas alturas creo que la mayoría lo va a tener, ya que se ha reimpreso en un montón de estructuras. Entonces, de todas maneras, si compras una estructura, ya tienes a estas dos cartas. Tienes el Malicious Fiend y tienes uno de estos, que la verdad es que no es importante, pero lo vamos a poner por si las moscas. También para no tener la habilidad, porque ese es el objetivo, no tener habilidad. Que no te absorben las cartas, por supuesto. Vamos a poner también un monstruo que se fusione con este güey. Necesita un monstruo, Héroe Malicious Edge, más un monstruo de tipo demonio de nivel 6 o mayor. Puede meter cualquier demonio. Él también es un demonio de nivel 6 mayor, así que lo que voy a hacer es meter una carta de sustituto. Una carta de sustituto que va a ser como si fuera él mismo. Y él va a ser como si fuera nuestro monstruo demonio de nivel 6. Igual no se necesita, pero ya que compraste la estructura, pues bueno, ya mételo de una vez, ¿no? Y lo mejor de todo es que la primera carta que se activa es la planta de reciclamiento. La cual sí o sí vas a querer regresar a este güey. Porque estos nada más regresan monstruos héroes. Entonces, planta de reciclamiento regresa a este. Y los dos héroes regresan a este güey junto con el monstruo en el campo. Por supuesto, también vamos a necesitar meter otra copia de la fusión. Esta te la dan hasta el nivel 22, me parece. 23, no me acuerdo qué nivel te dan la segunda. Pero bueno, igual es por subir de nivel, no hay ningún problema. Y listo, con eso puedes quitar un poco de cartas. Se fijan, a me vi, no era tan necesario. Podemos quitar estas dos. Y ahora sí, tenemos un deck más establecido con lo que realmente se usa. Y con una sola copia de la estructura. Igual pueden meterle un robar sentido de agua. No necesitan usar al personaje este mismo para el deck de farmeo. ¿Recuerdan eso? Entonces, con eso ya pueden sacar sí o sí a su héroe Ocean. De todas maneras, ahora ya tenemos tres monstruos que podemos invocar. Ya no nada más son las dos copias de Ocean. Y bueno, la otra opción, que de hecho Rifle también fue una de las que subió, es usarla de fusión. Eso siendo que es mucho más fácil de usar. El problema es que es una carta UR de una caja que ya es muy vieja. Y que por desgracia no han reimpreso la carta. Me ha impresionado eso. Hubiera pensado que en la primera Selection Box la hubieran reimpreso. Pero bueno, ya este hace todo el trabajo de regresar al monstruo de fusión, al extra deck. De regresar tus materiales que usaste al campo. Y ya lo único que te dedicas es a volver a hacer tus fusiones. Desgraciadamente también tenemos que regresar la misma carta de fusión. Por eso es que un turno regresamos de fusión. Un turno regresamos la carta de fusión oscura. Por supuesto ya no necesitaríamos una sola copia. Entonces básicamente puedes volver a quitar todo esto. Y ya tienes más espacio para más cartas de robo. O también si quieres realmente hacerlo una vez por turno y si tienes esta carta. También tienes la opción de la Maga de la Fe. La cual puede regresar una carta de magia del cementerio a la mano. El problema es que es un efecto de volteo. Por lo tanto tienes que estarla volteando todos los turnos. Entonces aparte de la Maga de la Fe que es otra carta UR caja grande. Necesitarías a Tsukuyomi para poder voltearla todos los turnos. Y así ahora sí volver a hacer tus invocaciones por turno. Y ahora sí volveríamos a meter una segunda copia de estas. Para que Reciclar pueda sacar una de estas cada turno. Entonces como dije tienen varias opciones. Dependiendo de lo que ustedes tengan. Como dije les dejaré el link de todos estos decks que les mostré en la descripción. Por mi parte eso será todo. Muchísimas gracias por ver este video. Recuerden dejarle like si les gustó. No olviden también suscribirse al canal si no lo han hecho. Y nos vemos en la próxima. Bye bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.